En Iquique, la excesiva presencia de cableado en las calles no solo ha significado un problema de contaminación visual, sino que también ocasiona accidentes como el verdadero desastre que afectó a un sector del barrio El Morro este sábado. La magnitud del accidente provocado por un camión de la empresa Siglo Verde dejó a 12 postes afectados, 7 de ellos en el suelo, destruyendo varios autos y rompiendo el antejardín de un departamento. Conversando con algunos vecinos me dicen que el camión iba haciendo mala maniobra, yo creo que de haber enganchado algún cable y la tensión de los cables hizo que todo se viniera abajo. ¿Vas a poner algún recurso legal para que te reparen la reja o por el susto que pasaste? Porque por un pelo no te rompió la casa. Sí, no, de hecho estamos pensando en colocar una denuncia por lo último para que me repongan la reja, que es lo más dañado por el momento. El dueño de uno de los autos afectados indicó que aunque está feliz porque no hubo personas lesionadas, cobrará el precio de su vehículo, un Jeep 4x4 que lo tenía a la venta en 3.200.000 pesos. Resulta que el camión supuestamente este empezó a subir, agarró un cable y botó un poste y ahí se avanzó, avanzó y fue botando postes, postes, hasta que salimos perjudicados a algunos propietarios acá por tener los vehículos. ¿Qué acciones vas a tomar para lo de tu camioneta? La verdad que por lo que me responde la empresa, la empresa cuenta con un seguro y eso se va a encargar quizás carabineros. ¿Tú estabas vendiendo tu camioneta en este momento, en cuánto lo estabas vendiendo? Mi camioneta la tenía en 3.200.000. El accidente se produjo cuando un camión de la empresa Siglo Verde se encontraba echando conchuela en el pavimento para realizar algunos arreglos y su chofer no se dio cuenta que la tolva estaba alzada y comenzó a arrastrar cables y estos a la vez a tirar los postes al suelo. La gran preocupación de los vecinos del sector es el tiempo que demorará en regresar la electricidad y volver todo a su estado normal. Bueno, depende de las brigadas que me lleven. Y son muchas las brigadas que me lleven ahora.